Segurar información y saquear brindará acceso a misiones y objetivos. Las fuerzas locales opondrán resistencia y habrá otros mercenarios en la zona. Bueno, estamos en la ciudad. Vamos a hacer lo de nosotros. Y... Y después hacemos lo tuyo, Daniel. Vamos a ver que hay humanos alante. Vámonos en el blindado porque si los vemos los atropellamos. Voy a dar una vuelta de reconocimiento primero. Oye, no tengo la llave. La verdad es que esa azul gastada. Gastada. No, no sirve la tarjeta que me lleve. Dice que está gastada. Qué cagada. Vamos al lado. Vamos para esta otra fortaleza. A ver si conseguimos otra llave. Sí. Epa, epa, humanos, humanos, humanos. A la derecha. Por ahí, a la derecha. A la derecha, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue ahí, estaco, estaco. Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente, frente. Frente. Frente, frente. Manda la invitación. ¡Cantadores cercanos! ¡Ustedes buscan compañeros adicionales! ¡Vamos a ver con tu vehículo! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos un pan! ¡Tengo! ¡A vuelta! Un colega fue reasignado a otro pelotón ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir para la fortaleza! ¡Miren! ¡Maldito ese fuego! ¡No! ¡Madre uno! ¡Madre uno! ¡Madre uno! ¡Madre uno! ¡Friendly! ¡Sí! ¡Sí! ¡Friendly! ¡Sí! ¡Friendly! ¿Dónde? ¡El enemigo ha matado! ¡Friendly! ¿Dónde? ¡Si te salí! ¡Gomeradores en tu área solicitan compañeros adicionales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo, man! ¡Hold on! ¡Objetivo eliminado! Yo, yo creo que estamos aquí ¡Friendly! ¡Friendly! ¡Ultra Uno! ¡Completa contratos! ¡Y ganas efectivo para usar en las estaciones de los ministros! ¡Cuidado uno! Ya, es uno en el bus, uno en el LTV ¿Dónde está? ¡Friendly! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! 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 ¡Atención! ¡Operadores enemigos! ¡Aseguraron una caja de armas! ¡Vámonos! ¡A ver si tienen la tarjeta! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 ¡Tú ganale! ¡Vámonos! ¡S suggestles cristños! ¡Garónalo atacar en la arcada! Coño, pero Luis, no, joder Vámonos para una tienda A ver si la venden Atrás de esta vez se la venden en la tienda Ok Busca el carro Atienda, atienda, atienda Atienda, atienda Los operadores enemigos aseguraron una caja de armas Rastreados en un mapa táctico Atienda, atienda, atienda Atienda, 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 aj 22 Sí, 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 sí... Mack, es un problema No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bordeado. Es que entiende por acá a nadie. ¡Granada! ¡Granada! ¡A un lado! Ultra 1, vemos una humanidad en el área. Mantente alerta. Ultra 1, identificamos los sitios de suministros de Alcatala en el área. Destrúyelos, marcándolos en el mapa apático. Vale, vamos. Planta una carga y destruye los suministros. Chusa. Pendiente de los helicópteros. Los operadores enemigos extrajeron una caja de... La carga está lista. Asegura el perímetro. Sigue al próximo objetivo. Ultra 1, carga plantada. Segundo objetivo listo. Protege el área hasta la detonación. ¿A dónde? Márcalo. Afuera. Seguido. Fue la carga. Lisma. Fue la carga. Tendo yendo. ... ... ... ... Objetivo destruido, queda uno Ultra 1, buen efecto sobre los objetivos Transcribiendo patria Ultra 1, hay suministros enemigos en cajas fuertes cercanas Marque las ubicaciones en el mapa Calma, aún no es tu hora Marico, ¿no llegaron los helicópteros? Un solo, pero no había chance Te debo una vida Vamos, vamos hacia esta caja Vamos a hacer la caja, que esa caja también llama la atención Vamos a ir más allá ¡Vamos! 5 minis 2 minis 8 minis 1 minis 1 minis 2 minis ¡Fuego! ¡Mira donde disparas! Ultra 1, atención. La carro fuerte llamó la atención del enemigo. Prepárate para el combate. Vamos por fuera, vamos por fuera. Quedémonos aquí en esta esquina. La barra no está subiendo, ¿verdad? No, ya está dando. ¡Oye! ¡Soy de los tuyos! ¡No, ya está dando! ¡Fentake,quisodo! ¡Un malpo enemigo! Coño, malditos helicópteros que no vienen Ultra 1, caja fuerte abierta, asegura el contenido No hay que ir como celator Vámonos para los hangares atrás, que los hangares también vienen bastantes helicópteros Vámonos en carro Comandante a Ultra 1, el viento está aumentando en la zona Recomiendo que vayas a un punto de extracción antes de que llegue la radiación Dos minutos y nos vamos Manten por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy cargando Vamos para otro hangar de al lado Tengo la llave de la cadena de policía Daniel ¿Necesitas ir otra vez para allá? ¿No verdad? No Ok ¿Ya hiciste la de la basilica? Sí Ultra 1 La actividad aumentó en el área, mantente muy alerta Marico, no vi una ni un solo helicóptero ¡Metieron! ¿Dónde? 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 ¡Abrieron! ¡Aquí arriba! ¡Arriba, arriba! No vale, me lo voy a dar ¿Qué? ¿Qué? Marico ¡Ya, ya! ¡Estás bien! ¡Detengo! No son humanos, ¿no? ¡No olvidaré esto! ¿Qué es el tono? Bueno, vámonos después a... Se falta un minuto Se va a la otra La no brocha para comprar un choleco La no brocha para comprar un choleco Comandante Ultra 1, la radiación se expande en el área Sugiero que vayas al punto de extracción Es una radiación Parece que el de allá arriba nunca me ha gustado ir Tiene gasolina Si, hasta medio de ahí No, no, está jodido Dale, dale, vamos a cober Dale, dale, vamos a cober Dale, dale, vamos a cober ¡Suscríbete! 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 ¡No da chance, marico! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, vámonos! ¡Marico, le damos cuarto a Luis! ¡Por cierto, Luis! ¡Que se joda! ¡Cayó muerto en combate! ¡Pues vale! ¡Debe estar muy arrecho! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!